El paro ofertó durante el día de hoy los servicios médicos de consultas internas en los hospitales José María Cabral Ibaez de Santiago, Ricardo Limardo de Puerto Plata, Toribio Bencosme de Moca, Ramón Emilio de Marchena de Bonao, Morillo Quín de la Vega, Pascasio Toribio de Salcedo y otros centros de la región cibaeña, según observamos en un recorrido. Esto no es un movimiento de acción en contra de la población, es un llamado de atención a las autoridades gubernamentales que se han hecho los desentendidos, se han hecho los sordos con lo que es el sector salud. Han maltratado lo que es el personal médico, el personal de apoyo de los médicos y es simplemente un llamado de atención. El paro en los servicios hospitalarios se cumplió en estas poblaciones del Cibao, como lo expresa el personal de enfermería del hospital doctor Toribio Bencosme de Moca. Nosotras también tenemos derecho, igual que los maestros, igual que los demás profesionales, y nosotras porque trabajamos 365 días al año, o sea que también tenemos derecho de devengar un salario digno y de irnos a nuestros hogares con nuestro seguro al final de nuestra jornada de trabajo luego de 30 años. En tanto que en Santiago una parte del personal de enfermería se integró a la jornada de protesta, que exige el 5% del PIB para el sector salud, mejoría en los salarios y mejores condiciones de las infraestructuras de los hospitales. Estamos solicitando el 5% del PIB, es decir, del PIB para que sea invertido en la salud. Le estamos reclamando una pensión digna para los que se van de pensión, le estamos reclamando un aumento sustancial, salarial para nuestra compañera, y que cuando se vayan de pensión se vayan con su seguro médico. No es como se ha querido poner que estamos abandonando los hospitales. Si hay alguien que siempre está presente en los hospitales somos los médicos, enfermeras y bioanalistas. Trabajando en las peores condiciones, sin las herramientas, sin los recursos, exponiendo nuestra salud personal y siempre hemos estado aquí. Sin embargo, Johnny Lama, director de Relaciones Públicas del Cabral Ibaez, asegura que los servicios médicos se ofrecieron de manera normal. Pues que el paro no estaba impactando de manera dramática las labores. Aquí prácticamente se están desarrollando las labores dentro de la normalidad. Durante este día la huelga médica fue respaldada por los distintos gremios de enfermería. Y se desarrolló de forma pacífica en todas las poblaciones de la región del Cibao. En cámara, Henry Mercado. Desde el Hospital José María Cabral Ibaez de Santiago. Rafael Martínez, AN7.